Música En la Universidad Santiago de Cali, seccional Palmira, se inauguró el nuevo Centro Cultural, Deportivo y de Bienestar, el cual beneficiará a más de 2.000 estudiantes y lleva por nombre a Díaz la Mosquera Ruiz, en homenaje a una de las socias cofundadoras de esta institución de educación superior. Todo esto es un importante centro con el objetivo de mejorar todo lo que es el bienestar en nuestra querida seccional y también hacerle un obsequio muy especial a toda la comunidad de nuestra querida ciudad de Palmira. Superando los 1.900 millones de pesos en inversión, este nuevo espacio cuenta con atención en salud como medicina general, psicología y enfermería. También tiene un gimnasio dotado con modernas máquinas, así como un gran salón de baile que permitirá la práctica de actividades como aerorumba. Además de esto, cuenta con camerinos, baños con ducha y un coliseo cubierto con cancha múltiple. Vamos a ser el epicentro del deporte universitario del municipio, donde esperamos también congregar las diferentes universidades para incrementar nuestra participación y mejorar nuestro rendimiento en las diferentes actividades deportivas. Me parece muy chévere porque por mi parte me gusta mucho el deporte, entonces eso era lo que yo y muchos de mis compañeros estábamos esperando. La apertura de esta obra brinda muchos beneficios a la comunidad santiaguina de Palmira, ya que ofrece espacios adecuados para la práctica de deportes y eventos culturales, así como una adecuada atención en salud. Este tipo de obras hacen que la Universidad de Santiago de Cali siga por el camino en la transformación y el buen gobierno. ¡Gracias!